hola hola cómo se encuentran espero que se encuentren súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a mostrarles la segunda parte del riachuelo vamos a ir a una parte donde no hemos ido vamos a explorar y ver cómo nos va esperamos que nos acompañe y bueno está bueno estamos vamos por acá mire que la naturaleza es bonita lo que yo escribo es bien bonita que uno quiera con un hueco y aquí hace forma de venta de gana se va y la verdad es que las chicas se pidan ahorita por ahí vamos a ver si es venida pues ya miren miren vamos a ver si el perro también lo aventamos por ahí y y ah 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 bueno esto es de un buen rato las chicas ya van a animar a aturarse vamos a ver cómo nos va o la primera o la primera o ahí vamos bueno ahora la segunda vamos a ver esa duró un rato pensándolo para aturarse y como que por fin se animó entonces ahí vamos vamos a ver vamos a ver no no me escucha nada le tocó animar a la otra listo ahí vamos si se animó y vamos a esperar que el niño también se lance de nuevo vamos a ver qué va a hacer vamos a ver el chino ya tiró la primera vez vamos con la segunda vez vamos a ver jajaja bonito siempre como riesgoso pero muy bacán y ahorita si estoy grabando no puedo lanzarme vamos a ver bueno estos charcos que se forman aquí son muy naturales no se necesita hacerles nada es cuestión de quitar por ahí camis o ramitas que caen y son lugares así como se ve naturales este lugar aquí precisamente estábamos mirando que también se formó de una forma naturalista bueno para hacer un buen charco para disfrutarlo muy 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 bacano aquí en este sitio parece bien bonito y pues primera vez que venimos aquí a tirar baño y a mostrarles a ustedes como es este lugar tan chévere y muy fácil de que los chicos aún pequeños puedan disfrutar de de estos lugares una caminata ecológica por estos senderos a la vez disfrutar de un de un buen baño de un buen baño es algo que queda en la memoria para toda la vida y disfrutarlo en familia es lo máximo es como animándolos para que también salgan y exploren y tengan la oportunidad de algún día y tengan la oportunidad de algún día poder estar en este lugar que es libre para el que quiera venir a disfrutar un momento como estos que estamos disfrutando aquí y ya las chicas no pudieron venir a este lugar porque toca escalar un poquito no están tan acostumbradas a escalar a ver vamos a ir hasta allá mire acá estamos sí la verdad que toca escalar un poco para poder llegar como a esta piscina natural excelente muy tranquila muy 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 chévere en medio de estas rocas la verdad que pues aún siendo del campo viene uno a estos lugares y uno queda sorprendido porque es bueno sacar un tiempo y venir a explorar lugares como estos son muy agradables y mire lugares que la gente nunca viene porque pues primeramente no tienen el tiempo y lo otro la voluntad de poder venir a disfrutar un lugar como este entonces eso era todo por hoy Dios los bendiga no olviden suscribirse hasta un próximo video chau chau